Como representante de mi pueblo, no solamente de participar en este evento, sino de aportar para que los cotofaxenses tengamos lo que siempre hemos tenido, es autoestima, recuperar lo que es más importante, ese desarrollo económico de esta provincia fructífera, profunda, que abriga ese volcán al que no hay que tenerlo miedo, sino más bien hay que abrazarlo para que nos dé todos los días el camino para mejor aprovechar con el turismo, el desarrollo, aprovechar la oportunidad para felicitar a todos quienes están acá, los artesanos, los productores, los comerciantes, los industriales, el pueblo de Atacujero, el pueblo de Cotofaxi, porque sin ustedes los pueblos jamás podrán avanzar, solo juntos podremos hacer lo que nosotros creemos de Cotofaxi. La unidad será la que a nosotros, los cotofaxenses, nos pongan en otro sitio. Hay que desterrar el egoísmo, hay que hacer entender a muchos que eso lo único que hace es daño a nuestro pueblo. Y por ello mi felicitación al ingeniero Iván Delgado y que no sea hasta la última, como puedo decir, tendrá siempre el apoyo de las autoridades de esta hermosa provincia para continuar con este desarrollo y obviamente apoyar a quienes más nos necesitan, a los campesinos de nuestra provincia.